La prioridad de voz es algo fundamental, si uno lee o permanentemente recurre a gente que piensa igual que uno, es un mundo muy aburrido y uno se va embruteciendo, me parece. Así que escucharnos es un ejercicio necesario, no muy practicado últimamente, pero la posibilidad de escucharnos entre nosotros es fundamental. Eso parece que de un tiempo a esta parte estamos un poco sesgados y nos cuesta aceptar el otro. Yo creo que sí, hay una especie de ensimismamiento, de que lo que yo digo es lo que vale y lo que dice el otro no sirve. En vez de decir, se escucha mucho decir, estás totalmente equivocado, en lugar de decir no estoy de acuerdo con vos, que son dos cosas muy diferentes. ¿Cuán importante es una reforma educativa para aceptar un poquito estas voces plurales? Creo que es central, creo que estamos muy atrasados a nivel educativo, tenemos una atrasión estructural en los tres niveles de la enseñanza y se hace muy necesario. Pero que esa reforma no sea una reforma por la galería, sino que venga acompañada de presupuesto, de capacitación, de ayornamiento, de todo lo que requiere una reforma educativa en serio. Para lo cual habría que primero ocuparse de la educación y demostrar interés por la educación. ¿Qué rol deberían jugar las nuevas tecnologías en esto? Bueno, imprescindible. La verdad que es increíble que uno tenga que hablar de esto. Esto debería ser natural. Si la gente vive todo el día con su teléfono, de la edad que tengan, chicos a partir de los dos años, hablar de los adolescentes y adultos, es cómo no va a ingresar ese mundo a las aulas. Está de hecho en las aulas. Increíblemente en algunas aulas y en algunos lugares se lo sigue rechazando, se lo sigue negando. Lo cual le quita a las personas que estudian, a los profesionales, un acceso al mundo. Porque en este momento todo es el mundo digital y el mundo de la red, ¿no? Donde tenemos bibliotecas gratuitas, archivos gratuitos, cosas extraordinarias que para lo cual también hay que educarse. ¿Se necesita un poquito más de acompañamiento del Estado? Por supuesto, como en todo, ¿no? O sea, la educación es un tema que sin el Estado no puede vivir. Salvo que pensemos en educación solamente como un negocio privado, ¿no? Pero no es eso lo que, por otra parte, la práctica en Argentina demuestra que la excelencia proviene de las universidades estatales. Los premios Nobel son todos provenientes de universidades públicas. No hay un solo premio Nobel argentino que provenga de universidad privada. Los grandes papers son de universidades públicas. La calidad y excelencia sigue estando en la universidad pública, ¿no? Así que es raro esto de privilegiar tanto lo privado cuando está demostrado que lo público es más eficiente, ¿no? Entonces creo que ahí hay un tema a paratatar. Está claro que la universidad pública es un patrimonio que hay que cuidar absolutamente. Hay que cuidar, que está en peligro, por supuesto, como todo lo que en este momento, todo lo público está en peligro. Y la gratuidad está en peligro, ¿no? Yo creo que eso hay que defenderlo. A 100 años de la reforma universitaria tenemos que estar muy atentos a defender esos principios de autonomía, co-gobierno, libertad de cátedra, ¿no? Que puede estar amenazado en este contexto tan particular que estamos viviendo. Gracias. 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 Gracias.